Muy bien. Buenos días, El Salvador. Bienvenidos. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes esta mañana. Tuvimos algunas charlas fantásticas ayer. Tuvimos a Benjamin y hoy lo tenemos aquí ahora para hablar acerca de la adopción práctica para los comerciantes del Bitcoin. Buenos días a todos. Primero, felicidades a todos los que están aquí y estuvieron bebiendo la noche anterior. Sé que tuvimos una noche grandiosa. Sé que hay mucha gente que probablemente estuvo bebiendo y no está aquí. Así que muy bien. Mi nombre es Ben y vengo a hablarles acerca de la adopción práctica para los comerciantes. Primero, ¿quién soy yo para venir a hablarles de esto? Algunos de ustedes me conocen, pero mi nombre es Ben. He estado en el mundo de Bitcoin desde 2010, desde hace ya un momento. Tengo una empresa de consultoría llamada Bitcoiner Consulting. La empresa tiene cinco años a día de hoy. Y lo que hacemos es ayudar a las empresas, especialmente a las medianas empresas, a adoptar el Bitcoin y los productos y servicios relacionados. He trabajado para algunas otras compañías en los Estados Unidos antes de fundar mi propia empresa. Así que aquí hay algunos nombres que tal vez ustedes reconozcan. Algunas compañías con las que he pasado algún tiempo trabajando. También he corrido una consultoría en otras compañías que quieren expandir sus habilidades con el Bitcoin. Y he estado trabajando para permitirles seguir y trabajar en sus fortalezas con Satoshi y con Fortis. Ahora, la mayoría de mi tiempo la dedico a ayudar a una compañía llamada Moskett para mejorar sus capacidades y de manera más específica acerca de cómo los comerciantes pueden adoptar. Y es de lo que voy a hablar desde el día de hoy. Ahora que sabemos quién soy yo, dividamos esto en partes. Práctica, comerciante y adopción. ¿Qué significan estas palabras? ¿Cómo podemos interpretarlas? Estas palabras pueden ser interpretadas de diferentes maneras por diferentes personas. Probablemente ustedes tengan ideas diferentes en su cabeza acerca del significado de estas palabras. Voy a ir en cada una de estas palabras para ver si podemos darnos cuenta de qué significan. Primero, adopción. ¿Qué es la adopción? Cuando hablamos acerca de la adopción del Bitcoin, podemos pensar de pasar de no hacer nada relacionado con el Bitcoin a tener algo relacionado con el Bitcoin. Pero la gente puede pensar en esto de diferentes maneras. Tal vez las personas puedan decir, la adopción real es esto o la adopción real es esto otro. La adopción a veces puede considerarse cualitativamente diferente. Tal vez, cuando un comerciante recibe Bitcoin, ellos pueden decir, ok, voy a guardar todos los Bitcoins que recibo porque quiero tener más Bitcoins. Tal vez pueden decir, no, voy a cambiar todos los Bitcoins por moneda fiat, por dólares, libras, euros, lo que sea. Si ven aquí, en inglés dice la palabra sell, vender. O tal vez, puedan hacer un poco de ambos. Van a guardar algunos de los Bitcoins y pueden cambiar algunos de los Bitcoins. Desde un punto de vista más purista, tal vez podemos decir, hey, hay una diferencia entre los que mantienen el Bitcoin y los que intercambian el Bitcoin. Pero recordemos que la mayoría de los gastos que estos comerciantes tienen van a tener que ser pagados en moneda fiat. Algunos puedan tener alguna combinación de estas cosas, puedan querer guardar un poco de Bitcoin y puedan querer cambiar un poco de Bitcoin. Ahora, no podemos culpar a un mercader, a un comerciante, si ellos cambian un poco de Bitcoin por monedas. Ahora, también hay una diferencia entre entregar tu llave y tener custodia de tus Bitcoins. Alguna vez, si nosotros entregamos las llaves, esas no son nuestras llaves y no son nuestros Bitcoins. Si no tenemos nuestras llaves, ellos no están guardando sus Bitcoins. Pero diferentes comerciantes pueden tener necesidades diferentes. Probablemente podemos pensar, si los comerciantes están cambiando sus Bitcoins por monedas fiat, ¿realmente necesitan guardar sus llaves? ¿Por qué deberían guardar sus propias llaves? Hay otros puntos de vista aquí también. Yo siempre, por ejemplo, le recomiendo a sus clientes, no quieren tener a nadie en custodia de sus propias llaves. Pero, ¿saben? Esa es otra consideración a tomar en cuenta. Otra pregunta es, ¿es esto algo que debo exhibir o es algo que no debo mostrar? Imagínense que están caminando en un lugar y tienen una gran exhibición de Bitcoin. Hay un gran letrero exhibiendo Bitcoin. Y ustedes pueden usar el Bitcoin y todo está ahí. O imagínense que van a otro peluquero. No hay otro peluquero, no hay cartel que les indique que pueden pagar en Bitcoin. Y el impulso que ustedes pueden tener en este momento es pagar en dinero líquido. Esa también es una manera de exhibir el Bitcoin. Aunque no tengan un cartel, puede que este comerciante acepte Bitcoin. Así que, estas dos son diferentes maneras de exhibir el Bitcoin. Ahora que tenemos una idea de lo que es la adopción, podemos preguntarnos, ¿qué es un comerciante? Esta es otra pregunta que genera diferentes ideas en las personas. Podemos calcularlo de diferentes maneras. Así que, repasemos algunas ideas acerca de cuáles son los tipos de comerciantes. El primer tipo son los negocios en línea. Si quiero comprar un par de zapatos en línea, por ejemplo, voy al sitio web, busco zapatos en un buscador, hago el pago en Bitcoin o de alguna otra manera, el comerciante pone los zapatos en una caja y me los envía. Así se hacen compras en línea. Los negocios en línea que venden productos de esa manera, generalmente no tienen un requerimiento de pago inmediato. Pueden esperar. Un negocio como eso no tiene que preocuparse tanto de obtener un pago inmediato. Probablemente esto tenga alguna ventaja y ellos pueden vivir de esta manera. Otros negocios, por otro lado, incluso aquellos negocios en línea, pueden que ofrecen otro tipo de servicios, como la transmisión de videos en línea. Y ellos, por ejemplo, no nos hacen esperar 60 minutos antes de que podamos ver el video. Eso es algo ridículo. Así que este es un tipo de mercader. Y nosotros tenemos algunas plataformas que realmente pueden ayudarnos a interactuar con este tipo de mercaderes mediante la redlining. Otra cosa en la que debemos pensar es las compras de persona a persona. Este es el tipo quizás más común de mercaderes. Esta es una tienda que yo visité en El Sonten en El Salvador. Esta es una muy buena panadería en Destre. Esta es una persona y si no vieron su presentación ayer, se la perdieron. Ella está comprando unos deliciosos rollos de pan utilizando Bitcoin. Y este es un taxi en Riga, en Latvia. Tomé un taxi del aeropuerto a mi hotel el año pasado. Y un taxi más que acepta Bitcoin. Y esto está muy bien. Los diferentes negocios tienen diferentes requerimientos. Y estos son muy diferentes a los requerimientos de los negocios en línea. Esta estructura hace que sea muy fácil que los clientes paguen en Bitcoin. Y la estructura hace que los mercaderes reciban su pago en Bitcoin de manera muy fácil. Y por supuesto, estos pagos necesitan ser instantáneos. No podemos darle un pago fuera de la cadena y ellos no pueden esperar a que este pago sea confirmado. Así que esto necesita ser instantáneo. Otro tipo de mercaderes que tal vez no hayan pensado antes son las máquinas de juegos, las máquinas tragamonedas y las máquinas expendedoras. Estos también son comerciantes. Estos también son comerciantes. Pero son un poco diferentes. Son una combinación entre el comercio en línea y el comercio entre personas. Tienen algunos requisitos de ambos tipos. Primero, necesitan un pago instantáneo. No podemos esperar a que la cadena se resuelva para comprar una máquina expendedora. Tiene que ser instantáneo. Pero, de igual manera, puede que hayan algunos procesos más complicados al mismo tiempo. Lo que alguna gente no se da cuenta es que muchas de estas máquinas, mucha de la lógica que se necesita realizar para poder aceptar Bitcoin en estas máquinas, se debe hacer dentro de la misma máquina. No se trata solamente de un sistema en línea que acelere las cosas y las muestra en el panel de la máquina. Así no es como las cosas funcionan o no ocurren dentro de la máquina. Eso es otro tipo de comerciante. Y luego, por último, pero no menos importante, tenemos a empresas. Los mercaderes empresariales en línea ofrecen este tipo de negocios. Estos probablemente tengan un grupo de tiendas y probablemente como empresas, ellos se estén sentando ahí con algún tipo de máquinas para hacer funcionar su negocio. Pero la empresa en sí tiene requerimientos adicionales, necesidades adicionales. Las empresas necesitan tener cosas como contadores, necesitan tener personas que manejen el sistema, así que manejen la manera compleja en cómo el dinero se usa. Necesitan reportar de manera diferente, necesitan declarar sus impuestos de manera diferente. Y esto incrementa la complejidad del negocio para las empresas. Perdón. La última palabra, práctica. Sabemos lo que es la adopción, sabemos lo que son los comerciantes, pero vemos que hay algunas diferencias. Pero ¿cuáles son las consideraciones que necesitamos tener para que los comerciantes adopten el Bitcoin, para la adopción de parte de los comerciantes? Veamos algunos de los problemas que los comerciantes tienen al momento de adoptar Bitcoin. La primera cosa, y espero que esto sea obvio, es que las empresas no son lo mismo que las tiendas pequeñas y estas no son lo mismo a los negocios en línea. Estas son cosas fundamentalmente diferentes y no podemos tener una solución que sea efectiva para todos. Nadie puede decir, he creado la solución perfecta para todos. El problema está resuelto, se acabó. No, el problema no está resuelto. Necesitamos múltiples soluciones para diferentes tipos de clientes, para diferentes tipos de comercios. También quiero mencionar un poco acerca de los pagos, acerca de los pagos en cadena contra los pagos en lining. Quiero que aprecien realmente a lo que me refiero. Un pago en cadena significa, yo ingreso una transacción a la cadena de Bitcoin y en algún punto, algún minero ve eso. Puede pasar en algunos segundos, pero el minero ve la transacción. La encuentra en medio de todas las transacciones existentes. Imaginen el costo de esta transacción. Imaginen si esa transacción es encontrada o no. Entonces, se construye un bloque completamente nuevo y ese bloque se tiene que minar. Y probablemente es por eso que su transacción no pasa. Tienen que esperar probablemente. Imagínense cómo sería enfrentar esa situación en el momento. Puede que existan dos cadenas compitiendo, que existan bloques que no estén ahí, que su transacción se encuentre en otro bloque diferente. Y por esa razón, es complejo. Estas transacciones toman tiempo. A veces se necesitan seis confirmaciones o seis confirmaciones en el bloque antes de que se pueda confirmar que el pago se ha hecho. Por eso, algunas personas se han planteado, ok, ¿por qué no hacemos esto? Exhibimos cualquier transacción que se esté llevando a cabo. Ponemos los mismos comandos. Puede ocurrir que, como ocurre normalmente, las transacciones sean rechazadas por el software. Y como un comerciante, ¿qué obtengo yo de eso? Lo que yo pienso es, ¿este pago, esta transacción va a ser puesta en otro bloque diferente y mi pago va a llegar? Esa es la manera en la cual el software programa. Pero esto no es lo que el Bitcoin hace realmente. Ustedes no pueden confiar en estas transacciones. Sé que hay mucha gente ahí, muchas empresas grandes, que nos dicen, ok, el sistema está bien y yo estoy en desacuerdo con ello. Después podemos discutir sobre esto, pero esto es lo que yo pienso. Ahora, Lightning. Esta es Adopted Bitcoin, es una conferencia de Lightning y yo creo que Lightning es la manera de solventar este problema con los pagos instantáneos. Lightning no es una red perfecta, tiene algunos problemas. Y si queremos solucionar todo el mundo del Bitcoin con Lightning sin hacer ningún cambio, no podríamos. No hay suficiente capacidad para poner todos esos canales usando Lightning. Esto no significa que no podemos hacerlos. Podemos usar Lightning, podemos agregar cosas adicionales. Hay ideas como, por ejemplo, fábricas de canales. Hay canales virtuales siendo creados que podrían ser escritos en una dirección alternativa y ser agregadas luego a otros canales. Y son ideas muy interesantes que pueden provocar que Lightning se expanda. Así que yo creo que esta es la manera correcta de hacer las cosas. Yo creo que esta es una idea muy interesante y hay manera muy interesante de implementarla. Si no conocen este tipo de proyectos, busquen acerca de ellos y también creo que estas cosas a este momento llegará el punto en el que Lightning sea la opción principal. Y mucho de esto va a pasar también con estas tecnologías. Hay personas que están creando maneras muy interesantes para poder lograr pagos más rápidos. y las personas como yo, que soy un consultor, necesitamos estar al día con esto. Así que iba a hablar acerca de los problemas que los comerciantes se enfrentan y hablemos de esto. Uno de los problemas que los comerciantes se enfrentan con frecuencia en la implementación es el robo. El robo por parte de los cajeros. Y de la manera más simple en la cual este robo puede ocurrir es que los empleados pueden robar de la wallet del negocio. Necesitamos que alguien tenga acceso a ese teléfono. Así que instalando una wallet es una manera muy sencilla de solventar esto. Por cierto, también hay muy buen software disponible en el mercado que puede ayudar a solucionar esto. Hay nuevos sistemas que ya sean en cadena o en lining que permiten que los bitcoins sean enviados por los clientes de manera segura. Otro problema que podemos tener es especialmente en el servicio de hotelería y restauración es cómo dividir la factura de las propinas. solamente el 100% del monto de la propina va hacia los trabajadores. Y este monto se separa de cierta manera del costo total de la factura de la cuenta. Hay una parte para el recibo y una parte para las propinas. pero si aceptamos bitcoins ambas tanto la factura como la propina tienen que ir en un solo pago. Ahora, esta no es una cuestión meramente de implementación de software. Esto es algo difícil que también tenemos que tener en cuenta. Uno de los más grandes problemas que tenemos y que la gente tiene es la ridícula regulación y la ridícula cantidad de impuestos. Esto va a ser un problema mientras tengamos diferentes tasas de impuestos y regulaciones alrededor del mundo. Aquí en El Salvador bitcoin es dinero. El bitcoin es una moneda de curso legal. Solamente dinero. La regulación dice que el bitcoin es dinero. Eso es muy fácil. En Alemania donde yo vivo cuando un individuo utiliza bitcoin y lo sostiene por más de un año eso se considera especulación y por lo tanto tiene que pagar impuestos. Y para los negocios es también diferente. En Estados Unidos es diferente la tasa siempre se mantiene. Pero esta no es la historia completa. Se vuelve todavía más complicado. En Alemania todo esto se trata en un tipo específico de infraestructura ya sea bitcoin o no. Su cantidad de bitcoin se trata de una manera particular y las transacciones en cadena también son consideradas como algo individual que tienen que ser consideradas al momento de hacer pagos. En Lightning yo envío los pagos tengo que enviar los pagos a través de ese sistema. Así que yo no sé cómo funcionan las tasas de impuestos para estos procesos. Pero estos son el tipo de problemas que estamos enfrentando hoy en día. Hay regulaciones que no son claras. Otra de las preguntas es ¿es esto especulación o es una moneda? En Australia se dice de hecho que los bienes como el bitcoin se pueden utilizar para especular y que al mismo tiempo se pueden utilizar como moneda. ¿Cómo probamos eso? Este soy yo utilizando el bitcoin como moneda o aquí lo utilicé para especular. Esto es ridículo y esto nos hace preguntarnos ¿qué diablos? Esto no es fácil y esto es el por qué como un consultor necesito entender las cosas que están pasando para poder ayudar a las personas y que estas tomen decisiones. Así que si ustedes quieren ayudar a los comerciantes tengan en mente que esto es algo complejo. Este es un camino complicado. Uno de los otros grandes aspectos que tenemos que hablar es acerca de la liquidez de Lightning. Los canales de Lightning como sabemos son como un abaco. Si yo empujo todas las cuentas del abaco todas las tengo desde un solo lado. Lo mismo pasa con Lightning. Si soy un comerciante y abro un canal para alguien más todo el dinero está en mi lado del canal lo que significa es que yo no puedo recibir más dinero en ese canal a menos que lo gaste. No puedo gastar a menos que reciba. Para los comerciantes esto no está ni cerca de ser ideal porque los comerciantes no pueden tener su dinero por otro lado para poder recibir. esto se ve que cada vez se vuelve más y más complejo así que cómo manejo la liquidez tengo que decidir si quiero invertir un poco de Bitcoin en moneda fiat o si quiero mantener estos Bitcoin. Así que aquí tenemos un submarino probablemente un submarino que está utilizando el sistema Boot y el sistema Bots. Hay otros servicios también que existen en el mercado pero estos son dos de los más grandes y que es un intercambio de submarino es un proceso que les permite cambiar dinero a un canal y recibir dinero a través de otro canal de una manera confiable. Está garantizado por criptografía y pueden estar seguros de que no van a ser robados. Otra de las cosas que podemos hacer es decir voy a empujar todas estas cuentas todas las cuentas del abaco todos los fondos de mi canal lo voy a transferir a dinero fiat y balanceo mis canales en ese proceso. Entonces los intercambios submarinos de Lining son básicamente la manera principal en la cual los mercaderes pueden balancear sus canales. Otro problema que los comerciantes tienen es ¿cómo encontramos? ¿cómo encontrarse? Yo soy un comerciante acepto Bitcoin ¿cómo le hago saber a mis clientes que acepto Bitcoin? Hay ciertos carteles hay una aplicación que se llama BTC Mapa si ustedes no conocen el mapa BTC deberían averiguarlo es un servicio increíble está basado en mapas y muestra todos los lugares que aceptan Bitcoin si ustedes conocen un negocio que acepta Bitcoin y no está marcado en el mapa ustedes pueden marcarlo como parte del mapa así que el mapa BTC pueden encontrarlo en BTC map.org y el último gran problema del que quiero hablar acerca de los comerciantes voy a contarles una pequeña historia hace un tiempo mi hija quien se está sentando aquí por cierto fue entrevistada acerca del Bitcoin en Londres y en Londres fuimos a cenar fuimos a un Viva Express un restaurante muy bueno ellos aceptan Bitcoin y tienen un sticker muy grande que dice que aceptan Bitcoin una manera muy directa y le dijimos si nos gustaría pagar en Bitcoin y el mesero nos dijo ok voy a ir a sacar el terminal de la parte trasera debería funcionar entonces nos sentamos ordenamos nuestra comida comido y fui a pagar y nos dijeron ah sí usted quiere pagar en Bitcoin voy a traer el terminal y ver si está funcionando el chico trae el terminal y afortunadamente estaba funcionando pueden imaginarse que esta interacción fue un inconveniente para él así que la aceptación del Bitcoin necesita ser fácil cualquier solución que los comerciantes adopten deben ser simple tan simple como las soluciones que ya tienen o más simple aún ahora lo que necesitamos es algún tipo de terminal que en la cual los comerciantes puedan ingresar la cantidad de dinero y el cliente pueda pagar en Bitcoin usando tarjetas o cualquier método y que puedan pagar simplemente ya sea en Bitcoin o en moneda fiat que no importe este es el objetivo que creo que tienen muchos de los comerciantes y el objetivo que tenemos como proveedores de servicios aquí hay algunos nombres que están luchando no estoy tratando de hacer publicidad ni de favorecer a nadie si ustedes trabajan para alguna otra compañía y su nombre no está aquí lo siento pero quiero realmente resaltar a algunos de las empresas estos servicios son absolutamente brillantes trabajan para transacciones en líneas también para ambientes en los cuales necesitan tener comercio de persona a persona es fácil de utilizar pueden hacer utilizarlos ustedes mismos si no quieren usarlo con nadie más Fortress uno de mis clientes a quien le he provisto de soluciones esta es una empresa en la cual ustedes pueden tener un ambiente de bitcoin para trabajar esa es una de las fortalezas que tiene esta empresa Swiss Bitcoin Pay es bastante reconocida ellos proveen una manera fácil y terminales para que los comerciantes lo utilicen creo que es un servicio muy bueno con capacidades muy interesantes y por cierto mi empresa principal Musket la cual está haciendo lo que yo llamo servicios para comerciantes de calidad premium está solventando muchos de los problemas que hemos visto en esta presentación así que esto es prácticamente todo la última cosa que quisiera decir es necesitamos entender cuál es el problema si vamos a solventar el problema no tengo las soluciones no tengo las soluciones para cada uno de los problemas que los comerciantes tienen pero este es el tipo de cosas sobre las cuales yo pienso todo el tiempo si ustedes tienen cualquier solución extra si ustedes tienen algún problema del cual yo no hablé y les gustaría que yo les ayudase con esos problemas pueden venir y decirme qué hay con esto ustedes son libres de contactarme aquí están mis principales plataformas probablemente sea más fácil escanear el código QR pero si bitcoinerconsulting.com es mi dirección estoy disponible muchas gracias por su tiempo espero que todos ustedes hayan disfrutado la charla gracias